¿Cómo acusan a comisarios de enriquecerse con el negocio ilegal de ONCE? Infundada, una acusación infundada seguramente. Acusan. Están hablando de dos ex o comisarios de la federal y aparentemente tenían connivencia con los manteros y además permitían el ingreso de mercadería ilegal. Cuesta ver a la policía emparentarse con actos reñidos con el delito o con la convivencia social y todo eso. No, me cuesta verlo. Ahora, yo digo lo siguiente. Acá tenemos dos temas que van en colisión, como suele ocurrir en el mundo económico y es si nosotros efectivamente queremos combatir la corrupción y disminuir el gasto público al mismo tiempo. Porque la policía tenía un ingreso no declarado en algún punto no en santo. Pero que no le hacía pedir aumentos de sueldo costar. Y además la policía en Argentina no estaba teniendo el problema que tenía la iglesia católica que es el déficit en las vocaciones. ¿Las vacaciones? Vocaciones. En la vocación. En el llamado. Y yo no sé cuánto de esa vocación no estaba dado por el hecho de jugar al límite con la prostitución, con la droga, con lo ilegal y en tener algún ingreso por ARAFUE. Y digo, como Estado vamos a tener que reemplazarles ese ingreso a los policías. ¿O les vamos a bajar el nivel de vida? Y vamos a tratar de que trabaje a reglamento, como dicen, o que de pronto no ponga todo su ser en tratar de desbaratar los delitos. Digo, me preguntás cuál es la solución, no la tengo, pero pensémoslo, ¿no?